Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Escardó, Chef de Cardó Cocina con Fondo. El día de hoy vamos a hablar del vino Rancia, Chianti Clásico Reserva de la bodega Felsina. En nariz tenemos estos olores típicos de la lavanda, de las violetas, de los frutos rojos maduros y del bosque húmedo de cuando llueve. En boca tenemos estos sabores de los talinos bien marcados, largo en boca, estos frutos rojos también se siente bastante y es súper especiado a la hora de tomar. Para maldar este vino nos vamos a encontrar con las carnes de caza como la de jabalí, el cordero o el chancho. En el caso del chancho nos utilizamos un cochinillo confitado en aceite de oliva durante 16 horas acompañado de una espuma de papa. Uno de los datos curiosos de esta bodega es que tiene más de 10 fincas conservadas desde la Segunda Guerra Mundial para la elaboración de sus vinos. Se dice que antiguamente esta bodega era de hospedaje y comida y hoy detrás de esa muralla conserva de los mejores clientes. Les quiero contar que este vino a la hora de tomarlo y elegirlo es un vino con mucho más poder y sensación en boca. Sus talinos son mucho más elevados y mucho más complejos.